Y finalizamos presentando al alumno de Comunicaciones Gino Peláez, quien es el representante comercial de Mítica, empresa dedicada a la comercialización de café y cacao peruano. Hola, mi nombre es Gino Peláez, tengo 20 años, soy estudiante de la carrera de Comunicaciones y yo soy usilio emprendedor. El nombre de nuestra empresa es Mítica Organic, se inició hace aproximadamente 4 años, en el 2014, porque contamos con 2 años participando en ferias y 2 años como cafetería. Yo soy el representante comercial, yo me encargo de ver que todo esté bien organizado y también conseguir nuevos contactos para mejorar el negocio. Mítica nace con la idea de ofrecer un café peruano de calidad al consumidor peruano. Básicamente nosotros somos productores de café, es decir, estamos especializados en la producción de café orgánico de calidad y la idea nace un poco también por ese lado, de ofrecer el producto final, de seguir con la línea de si producimos café, también utilizar el producto final, que es el café ya que todos conocemos. Entonces nace por la necesidad también de enseñar al consumidor a degustar un muy buen café. Mítica ofrece los productos clásicos que puedes encontrar en cualquier cafetería. Los dividimos en tres partes, que son los productos, bebidas calientes, bebidas frías y acompañamientos, dentro de los cuales se pueden encontrar espresos, cortados, cappuccino, americano. Las bebidas frías son los frappuccinos, mocachinos y los acompañamientos son los panes, las galletas y chocolates orgánicos. Mítica también ofrece lo que es el café envasado, para que usted lo pueda degustar en su casa. Y también estamos innovando con un producto que es el té de café, que es procedente de la cáscara del café, del cerezo, para hacer una infusión de café. La empresa participa constantemente en lo que es el Expo Café, que es una feria en donde están las mejores marcas de café, que producen un buen café de calidad. Asimismo, el señor Darío Fundes, quien es nuestro principal productor, ha sido premiado con los premios de Eden.p, asimismo ha tenido una reseña en el libro y es mi abuelo también. Entonces, viene un poco por la parte de la tradición familiar, ¿no? Él nos inculca este tema de café a nosotros, entonces nosotros decidimos seguir con el negocio. Nosotros estamos pensando en abrir otros locales y sobre todo participar en más ferias, ferias que tengan que ver con el tema orgánico, porque es también nuestro rubro, y el tema ecológico. Asimismo, hace poco hemos abierto la cafetería probablemente más alta del Perú, ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar, y pensamos abastecerla un poco más, ¿no? Esas son nuestras metas a corto plazo. Y ya a largo plazo, de repente, ubicarnos como una de las mejores cafeterías acá en Lima, Perú, que tengan este, digamos, renombre, y que se sepa o se conozca de estas por su calidad o por su procedencia orgánica. Nosotros estamos en Facebook como Mítica Organic, y también pueden encontrarnos aquí en el centro de Lima, en el Giro Miro Quesada 327, que ahora se llama Giro en Santa Rosa 327, frente al comercio. ¡Suscríbete al canal!